Bienvenidos a un capítulo más de Un Chiste a la Vez, el Kaioken de YouTube. A través de nuestro canal de YouTube, suscríbase, comenten y dale like. Hoy nos encontramos en un capítulo diferente y muy importante porque estamos en un luto generacional que ha arropado con la noticia de la muerte de alguien que quizá usted, chica que me está viendo en este momento, no conocía pero se vio forzado a saber quién era. Akira Toriyama. La muerte del creador de Goku que nos ha impactado y nos ha afectado de tal manera que le vamos a dedicar una hora en este programa. Disfrúteselo. Y cuidado. Y cuidado si nos emocionamos y le hacemos dos horas y media. Goku, que bueno que es el mayor influenciador de nuestra generación. El quinto, digamos, el octavo, la octava maravilla del mundo. Goku y Akira Toriyama que ahora Akira parten la nube voladora. Y nosotros nos unimos en un podcast, en un episodio para hablar de la importancia de Goku en esto que se llama un luto a la vez. Claro, porque están Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Goku. Y Goku, de la mano de Toriyama. Yo me gustaría preguntarle a los chicos, empezando, bueno, también recibir, porque se va a Akira Toriyama, pero viene uno que no podemos salir de él, de Mylin, en la casa. De Mylin, la Uyama. Es que el que está de luto, ¿de qué color viste? De negro. Entonces traemos un poco más. De Mylin, cuéntanos de la importancia de Dragon Ball. Yo sé que Toriyama nos está viendo del planeta de los Kaiosama. Él tiene la mano puesta en Kaiosama y está mirando todo lo que estamos hablando de él. Si existiera eso. Sí, porque Kaiosama era como el Wi-Fi. Sí, él era. Como que tú tenías que pegarte para coger señales. Cuando tú le llegabas. Yo como buen viciado de Dragon Ball, empecé mi vicio de Dragon Ball jovencito. Apenas tenía yo 12 años cuando comencé a ver Dragon Ball. Que valga la redundancia decir que esa vaina es de los 80. Pero cuando aquí llegó, que llegó al canal de los 2-1. Era un enlatado. Sí. Un episodio en una lado. Llegó al canal de los 2-1. Daban Street Fighter y Dragon Ball. Y yo, como era avisado de Street Fighter, quería ver el Street Fighter. Y no sé por qué dejaron de Street Fighter y siguieron con Dragon Ball. Que era mala esos muñequitos de Street Fighter. La serie animada, no, era buena. La serie animada. La serie animada. Que estaban rocas, sí. Ah, la película que era mala. La película fue mala. Y mala de bandana. Esa misma. Entonces, yo me enganché queriendo ver Street Fighter. Daban Dragon Ball primero y yo decía, concholete, disparate que se acabe para yo ver a Street Fighter. Sí, porque antes uno tenía The Mining como una especie como que de roster de muñequitos. Que empezaban como de 3 a 6. Era como tu line. Ay, no, tú empezabas con Ram y Medio. Después tú empezabas con otros raros ahí. Ram y Medio yo creo que fue lo que abrió camino a la perversidad de mucha gente. Sí, Ram y Medio. Es mi ideología de género bacana Ram y Medio. Es otro capítulo Ram y Medio. A Ram y Medio sale hoy y yo creo que Casal se muere. Él coge fuego espontáneamente. Para los que no saben lo que era Ram y Medio, eran unos ánimos, unos muñequitos japoneses. Donde Ram y Medio era un chico varón que... Se convertía. El genio, yo me imagino el genio... Si le echaban agua fría... Yo me imagino explicando la idea de Ram y Medio. De que mira, tengo una edad de un muñequito. Él es un karateka varón que cuando le echan agua fría se convierte en mujer. Y toda la escena de él son sin camisa. Y depende de qué tan fría es el agua. Porque muchos hombres con un chín de agua fría... Se convierten en mujer. Tiene sentido. Cuando te cae agua fría, hay cosas... Hay cosas que se reducen. El caso es que yo me enganché con este Goku pequeño, con este Dragon Ball. Y yo digo que de las mejores lesiones de vida que yo he aprendido, me lo enseñó Dragon Ball. Ni mi papá. Porque él nunca estaba ahí. Pero Goku sí. Pero Goku siempre está a la cuatro. Porque cuando la vaina se puso buena, que pasó el tercer torneo del arte marcial. Cristo siempre... Que vino Piccolo. Piccolo Daimaku mató a Krillin. Ahí es la primera vez que Krillin muere. Yo lloré a Krillin como dos semanas. Claro. ¿Cómo fue esta muerte de Krillin? Esta primera muerte. El torneo se acaba. No, spoiler no, porque hace 40 años. El torneo se acaba. El torneo ese fue el primer torneo que ganó Goku. Se puso nasty ese torneo. Porque los torneos anteriores de Dragon Ball eran torneos normales hasta que llegue Teman. No, normales no. Ten Chin Han. Y ropa. Pero no habían matado a nadie. No, no habían matado a nadie. Que al final Piccolo también se lo lamben. Acuérdate que en el primer torneo lo ganó el maestro Rochi disfrazado. Llamaba Chaki Chun. El maestro Rochi se puso un disfraz para probar a Goku y a Krillin. Y Goku le dio agua de bebé. Que el maestro Rochi le tiró un Kamehameha a la luna. Porque Goku se volvió un mono grande. Iba a desbaratar todo. Y el maestro tiró un Kamehameha a la luna y lo desbarató. Y ese fue el primer torneo que ganó el maestro Rochi. En el segundo torneo llega Ten Chin Han. Que es discípulo del Zuru. Que era maestro de Rochi también. Eran colegas de Rochi. ¿No era Tao Pai? ¿Cómo era? No. Tao Pai Pai era otro. Era hermano de Zuru. Sí. Y entonces Zuru era el maestro de Ten Chin Han. En ese segundo torneo lo gana Ten Chin Han. Porque Ten Chin Han sabía volar. Sí. Ah, si flotaba Ten Chin Han. Que ahí fue que descubrimos la vaina de flotar. Que se volaba. Que lo tumbaron a Ten Chin Han y se quedó en el aire. Que yo me tiré de una segunda queriendo volar. Sí, yo de verdad loco. Yo me tiré de una segunda porque yo decía. Si Ten Chin Han lo puede hacer. Hay mucha. Yo creo que Goku también ayudó a diagnosticar a jóvenes con problemas. Porque todo el que creía que podía tirar un Kamehameh. Podía tirarse una segunda y volar. Teletransportarse. Podía teletransportarse o podía volverse a Zayin. Tenía un diagnóstico pendiente. Había bobo. Había bobo. Todo el mundo tenía uno. Es la influencia. No se hagan, señor. No se hagan. Todo lo hicimos. Todo niño intentó convertirse en Super Saiyan. Y todos corrimos así. Y todos corrimos así. Yo no. Como Goku corría. Goku corría con los brazos. Yo tengo tres repos del Goku o Naruto. Tengo tres elementos que agregar. Terminado. Bueno, y al final. El tercer torneo. Que es el que Goku gana. Cuando ya Goku gana el torneo. Que todo está bien. Goku se va. Se le olvida una de la esfera. Era de la de cuatro estrellas. Que era la de Goku. La de la que le dio la vuelta. Y Krilin dice. Espérate, yo te la busco. Porque esa es buena gente. A veces te es broma. Claro. Krilin va a buscar la esfera. Y cuando llega hay un demonio. De lo de Piccolo. Tamborí. Que se lambe a Krilin. Entonces cuando dicen. Pero Krilin tenemos mucho esperando a Krilin. Oye, Goku ni comió esperando a Krilin. Oye, que vaina. Goku ni comió. Que es importante. Que Goku para comer. Y cuando dicen. Vamos a ver que es lo que cuando se devuelven. Hayan a Krilin tieso. Y ahí loco. Ese fue la noche más triste, hermano. Yo duré dos. Yo hasta que no se acabó esa saga. Yo lloraba a Krilin todo el día. Claro, porque cuando eso. La muerte de Krilin. Porque ya después que se murió Krilin. Como por la cuarta, ¿verdad? Ahí vuelve. Ya era el Kenny. Ya era el Kenny de Sao para el Krilin. Él y ya. Él se salva y dice. Vamos a pedirle cabello. Este deseo era para revivirlo. Pero está vivo. Vamos a ponerle cabello. Es que Krilin llegó a tener siempre un turno en los deseos. Llegó un momento donde siempre era como. Tenemos aquí al dragón chelón. Y hemos pedido dos. Krilin, tú tienes lo que decir. Cabello. O sea, Tenshinhan era calvo. Krilin se afeitaba. No, a él le pidieron cabello por un deseo. No, no, no. Fue así. Fue así. Fue un deseo que le pidieron. Un deseo. Cuando Goku lo ve. Ah, no, no. El deseo fue convertir a la 18 en mujer. Un pervertido ese Krilin. Enfermito. Tú me quieres. No, pero espérate. Me falta algo. Pero espérate. Me falta algo. Porque ellos se estaban andando. Cuando salió. Pero con qué? Con una USB. Que le daba Krilin. Con un 3-1. Él le echaba 3-1. Él no la preñaba, le decía un WeTransfer. Sí, pero fue de que, hey, el sueño ahí fue para tener muchachos. Exactamente. Todo el mundo humanoció, todo el mundo golosió a Andrés de 18 también. Él le dijo, humanízalo. Krilin es el mejor. Sí, Krilin. Jaló a 18. No, pero lo chulo es que acuérdate que 18 sale de un trompón que Gohan le da a Cell. Sí. Él le expulsa. Él le da un trompón y él la tira. Ella sale de Cell. O sea, pero no es que ella sale. No, no. Ella no sale. Él le da el trompón. Claro, yo sé. Lo que te digo es. Ok, ok, ya te entendí. Son androides de creaciones del doctor Maquillero. Pero cuando Cell la absorbe para coger la forma perfecta y se hace perfecto. Es un peligazo que le dan. Y un trompón de Gohan se le fue a la perfección a Cell. Y ahí sale el androide y Krilin miró para todos los lados y dijo, oh, poto. Chogón. Él le dijo, pues, tosilve. Dije, pues, así que me gusta. Él le dijo, oh, poto, tosilve. Le topó. No me gusta darle un chin de baba. Prende. Había un peleador, no me acuerdo quién era, que él decía que de cada trompón te bajas un cinturón. Porque te dije, ah, que el Jiu-Jitsu en la pelea funciona. Claro, pero con cada pecozón es un cinturón melo. Amarillo. Te pegan pan. Te van aflojando. Te van blanco. Le dicen hacerla a sí mismo. Es el perfecto. Bim, bam. Quiero mencionar tres cosas. ¿Qué aprendiste de Goku? Tres cosas. Primero, aprendí. Lo primero, lo primero, lo primero es que la prensa dominicana siempre la hace. ¿Saben qué? Diario Libre subió una foto de otra persona diciendo que era Akira Toriyama. Ay, sí. Diario Libre se entera que murió Akira Toriyama. Me dicen, chinito con barba y chino que hace muñequito. Oye, lo pusieron en Google. Chino dibujante. Tiene que ser ese. Ese Akira. Tiene cara de Akira. Lo pusieron la foto de otro pana. De milagro no se le pidieron a Echar GPT. Así que agradece. Y lo subieron. Eso fue el lío. Está bien. Lo segundo es, abuela mía. ¿Tu abuela? Mi abuela. Mi abuela me dice, yo le digo que estoy muy triste por el fallecimiento de Akira Toriyama, que hay un gluten y una vaina. Ella me dice, ni que fuera Jesús que se hubiese muerto. Ay, Dios mío. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Qué blasfemia. Ella me dice, tú me dijiste tú. Yo sí, te dije tú. Porque alguien que se refiere así, hago Q. Hago Q. No merece mi respeto. Ella me dice, no, porque ni que fuera Jesús. Digo yo, ¿cuántas veces Jesús salvó al mundo? Ay. ¿Cuántas veces Jesús revivió? Ella dice, ya una. ¿Y cuántas veces Goku salvó al mundo? Uy, más de seis. Pila de veces. ¿Cuántas veces? Lo sigue salando. Y si le agregamos esa, ¿cuántas veces revivió Jesús? Pila de veces. Y le tomó tres días. ¿Y Goku cuántas veces? O sea, se volvió el mismo. A Goku le tomaba más tiempo que lo revivió el mismo. Jesús llegó a bajar muertes de todo aquí. ¿Y eso qué? Jesús llegó a bajar con el halo. A Goku no quiere que lo revivieran en una. No. Me gustaba que no me revivan nada. Y lo último es que hay gente que ha olvidado un personaje que fue para mí el más importante de toda la saga. Oh, ¿cuál? Yajirobe. Ya, ey. El personaje que tuvo un papel más importante en la saga fue Yajirobe. Yajirobe. Le salvó la vida a Goku. Le salvó la vida a Goku y a Yajirobe feamente. Loco. En la primera y en la segunda. Lo que hizo Yajirobe, loco. Y en la super también metió en mano Yajirobe. Yo no he visto la super todavía, pero ojo. En japonés, el que era voice actor de Krillin, el actor de voz de Krillin, cuando Krillin muere, obviamente, lo despiden a él. Pero, Akira, lo que hizo fue que le puso la voz. O sea, el actor de voz de Krillin pasó a ser el actor de voz de Yajirobe. Sí, por eso hablan similar. Y que en una, inclusive, Goku le dice a Yajirobe, diablo, tú hablas igualito que mi padre Krillin. Qué casualidad. Qué casualidad. Por eso es que Yajirobe, para aportar a lo que Miguel dice, es una de las piezas claves de Dragon Ball. Goku no está muerto por Yajirobe. Claro. Es así. Claro. Porque cuando Tau Pai Pai le da la salsa a, no, perdón, cuando Piccolo le da la salsa a Goku, que lo deja por muerto, el que lo sube es Corre Karim, el Yajirobe que lo sube. Al hombro. Tú me entiendes. Cuando están peleando con Vegeta, que Vegeta se va a transformar en mono, el que le muestra las cosas, el Yajirobe con una katana. Yajirobe fue lo que Jancha quiso hacer. Exactamente. Gordito. Un gordito que metió mano Yajirobe. De ahí, de ahí. Ahora. Yajirobe llevaba la semilla del mitaño. Sí. Siempre la tenía clavada, la semilla. Dime, Yajirobe, tú tienes la vaina. Pero claro. Yajirobe el dueño del punto. Sí. Yajirobe era el pucha, el de Goku. A veces la aprendían, a veces. Él tenía muchas formas de conocer. Yo quiero escuchar lo que te ha enseñado Goku en tu vida, porque Goku a todos nos ha impactado. Pero a ti en particular, seguro te hizo un impacto diferente. A ti que eres rico. Claro. ¿Escucharon todo eso? La silla que dijo. Randy se paró de una silla. La silla explotó. Para que tú veas, fue tal que la silla sonó de sprint. Y no tiene sprint. Y no es de sprint. Simplemente fue la tensión que liberó la madera. La silla dijo, Jesucristo. Las patas estaban abiertas y se recogieron. ¡Guau! ¡Guau! Como no viene, está como el etillace. Pues mira, Dragon Ball para mí, lo primero que hice fue como, dame el valor de comunidad. Porque Goku hacía puntos focales por el vecindario. O sea, como que Goku lo daba en un sitio y nadie veía a Goku solo. No. Era muy raro. Era en grupo. Era en grupo. Era en grupo. Primero por la carencia de televisores. Exacto. Para empezar. Había olla. Había olla. Era lo común tener un televisor. O sea, a veces no era que faltaba en la televisión. Era que tu mamá estaba viendo una vaina. O tu mamá, por ejemplo. Y tú salías huyendo. Ah, para el panel. Para el de tu vecino. Y si ahí estaba viendo una vaina, la misión. Ajá. Faltan cinco para cinco. Yo recuerdo que tenía un amigo mío que me decía, deja la ventana abierta para yo ver que ocurre de aquí. ¡Diablo! Porque por la televisión te va a hacer la ventana. Tú puedes verlo sin audio. A Dragon Ball tú lo puedes ver sin audio. Tú lo puedes ver sin audio. Tú nada más tienes que interpretarlo. Sí. Eso es un came. Claro. Levanten la mano que viene a una gente que irá. En la mitad del episodio. ¡Pam, pam, pam! Goku tomó un gobierno. ¿Goku tomó un gobierno? Claro. Y Pólito perdió por Goku. Y no solamente que bueno que lo pusiste ahí. Sí, porque un día, cuando la vaina iba en el punto cúrmine, se fue la luz. Ahí. La gente tiene este maldito gobierno ahí mismo. Pero no, espérate, espérate. Gracias a Goku. Gracias a Goku. Y Pólito tuvo que mandar a repetir un capítulo. Acuérdate. Sí, pero para enfriarse. Oigan esto. Oigan esta vaina. Un presidente de un país mandó a repetir un capítulo de Dragon Ball. Porque cuando se estaba emitiendo, no había luz. Sintió la presión. Y todo el mundo se quejó. Y no había Twitter. Y al otro día, repitieron el capítulo en otro horario. Exacto. En la televisora. El diablo. Y todo el mundo, todo el mundo dijo que eso fue Pólito, que llamó al canal y dijo que... Saludos. Coripio. Para que me pongan el capítulo de nuevo de Goku, que no lo pude de anoche. Ya tú sabes, hablamos ahora. Lo voy a estar viendo. Kamehameha. Y cerró. Oye, esa vaina. Bukele puso un capítulo recientemente en Salvador. Y en México, Dragon Ball Super, la transformación de Ultra Instinto, la pasaron. Y la pelea con Jiren. Y la pelea con Jiren la pasaron como si fuera un pleito canelo. Que ojo, Goku ganó porque era Goku también, porque Jiren era bastante fuerte. Yo perdí mil pesos. Jiren era bastante fuerte. A mí Goku no debió ganar esa pelea. No, yo perdí mil pesos. Ey, señores. Jiren tenía más poderes que los dioses casi. Los mismos dioses estaban diciendo... Porque Goku es el de la cinta. ¿Loco? Acuérdate que se llama Goku, no Jiren. Es verdad. No, lo que pasa es que estábamos donde otro. Si fuera Dragon Ball Jiren. Estábamos donde otro, viendo Dragon Ball Super, y yo vi a Jiren y dije, voy mil a eso. Claro. Porque Jiren es fuerte. Loco, él le estaba dando a los dos juntos. Jiren es fuerte. Jiren es fuerte. Jiren es fuerte. Tú siempre puedes ser más fuerte. Siempre que venía, vino, vamos con Picoro. Vino Picoro, nos lo han visto. Vino Rady, nos lo han visto. Vegeta, nos lo han visto. ¿Quién más le puede ir? Hay una saga de por medio. Rady no lo mató porque no quiso. Porque era su hermano Rady, el hermano de Goku fuerte. Era más fuerte que Goku. Uno de los más fuertes todavía. Uno de los más fuertes de Saiyajin era Rady, el hermano de Goku. Y él quería era... No, él quería... Oye lo que Rady quería. Rady quería que Goku cumpliera la misión. No, no, Rady, es Brooklyn. No, Broly, Broly es legendario. Broly es otro. Broly es el desgraciado que se vuelve el diablazo. Pero Rady tenía más poder que Goku. Y la misión de Goku era conquistar este planeta. Y ahí Goku se enamoró. Y no, Goku no se enamoró. Cuando Goku llega, qué bueno. Pero, espera, espera. Esa historia se parece a un grupo que mandaron para este país también. Pero se olvidaron, está bien. Se quedaron trabajando. Se quedaron trabajando todito aquí. Y aquí lo tenemos, gracias a Dios. Es el elemento de Iron Giant. Oye, y cuando Goku viene en la nave, lo encuentra a Son Gohan, que fue su abuelo, que no era su abuelo nada. Era un terrícola que encontró el niño. Como Superman, pero con mono. Exacto. Pa, entonces Son Gohan ve que el niño es muy agresivo. Y en una vaina, el tiguerito se transforma en mono, se lambia al abuelo, y en la, como cuando vuelve en sí, se golpea el caco. Se da un fuetazo y olvida todo. Se reinicia. Y él se reinicia. Él solamente recuerda al abuelo, un recuerdo vago del abuelo, que le regaló la esfera de cuatro estrellas. Era lo único que Goku tenía. El mundo está a salvo. Pero Goku debió dominar este mundo. Porque Goku tiene una logotermia. Exactamente. La tragedia haciendo cosas buenas. Ahora, yo aprendí. Yo sí sé que a Milk le pusieron Milk. Y venía la de... Era Milk que le iban a poner. Milk. Jurao. Porque Bulma intentó varias veces seducir a Goku. Goku siendo un niño. Hay pilas de personajes. Goku siendo un niño. Hay pilas de personajes que lo que tienen es nombre de comida. Sí. No, pero lo de Milk es por Milk. Gohan es como un tipo de arroz. Jurao. O sea, Gohan cool el freezer, son de que neverita. Neverita, cerveza. Cerveza. Entonces, Goku... Raditz es casi como decir Ravano. Ajá. Goku debió conquistar el mundo. Cuando Raditz viene, si tú ves el diálogo, él le dice, Kakaroto, dime, ¿qué es lo que está pasando? Está tarde tú. Y él le dice, ¿quién es Kakaroto? Compaño, que Kakaroto. Porque Raditz... ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la conquista? Exactamente. Ya, esto de nosotros, él dijo. Él no solamente es hermano, es su gerente. Exactamente. Él llega, como que, güey, tú no has ponchado, no has reportado tu tarea, ¿qué es lo que está pasando? Mete mano. Y él le dice, loco, yo no te conozco. Oye, no, yo soy tu hermano y tú viniste a conquistar el planeta. Y él está negado, que no, que esto es mi casa, que casa del día antes, nosotros conquistamos y vendemos. Porque ellos, cuando quitaban el planeta, y lo vendían. Sí, se lo vendían a Freezer. Y loco, y ahí es que se armó el lío, porque Raditz no lo mató por eso. Eran invasores con real estate. Ladrón y guapo, se decía mi abuelo. Ladrón y guapo. Ahora, para mí, el episodio más épico de Dragon Ball fue cuando sale Trunks. Que no pueden matar a Freezer. O sea, a Freezer no había manera de matarlo. Tenían tres meses peleando con Freezer. A Freezer no había manera de matarlo. Porque dice que Freezer había vuelto. No, no, después que se lo lambe, Freezer vuelve meca Freezer. Ajá. Que vuelve en mitad robó. Ajá. Y llega Trunks. El viejo Godzilla dijo, bárbaro. Loco, pero tienen tres meses peleando con Freezer. Nadie puede con él. Llega Trunks. Loco, un solo segundo. Machete. Y un machetazo. Un machetazo. Lo que pasa es que... ¿Qué pasó aquí? No, no fue machetazo. Pero tiene explicación. Él le dio un machetazo. Después lo cuadriculó. Y después le pegó un culpulverito. Lo repolló, lo repolló. Loco, ¿cuál es la explicación? La explicación de eso es que una, Trunks está ensayando. Ajá. Esa es la primera. Trunks viene ensayando. Sí. Y lo segundo, él buscó el momento perfecto que Freezer estaba de palda. Estás esperando. ¿Fue real? ¿Cómo fue así? Sí. Sí, de verdad, de verdad. Él buscó el momento perfecto que Freezer estaba de palda porque hay de palda que lo cortan. pero fíjate en la... O sea, en el punto ciego que él le da. Eso tiene una explicación. ¿Cuál? Trunks viene de un futuro donde no había esperanza, no había nada. Los androides habían matado a todo el mundo. Y era una guerra de guerrillas que ellos le hacían, él y Gohan, a los androides. O sea, atacar de cuidado era la mejor forma de atacar para él. No era como Goku, que Goku decía, a ver, vamos a pelear y se te cuadraba de frente. Gohan no viene con esa mentalidad. Pelear equibando. Y no, y viene infiltrado, viene infiltrado porque Trunks sabe que en su futuro no hay nada y que lo desbarataban estos tígeres. Entonces él dijo, yo no perdonó gente. Me decían que guarda un secreto, no le diga a nadie, pero yo soy hijo de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo dos? ¿Pero de quién? Sí, no, no. No, porque el Goku se lo dice. Y Piccolo lo oye, Piccolo lo oye, de lejos. Y eso es que o sea que estos dos van en el grupo. ¿Y cómo? Pero ¿qué no parece? Y Trunks dice, que están bajando hace rato. Este capítulo es un elípsir para todo el que es amante de Dragon Ball y un dolor de cabeza para todas las mujeres que no entienden de lo que estamos hablando. Loco, el mejor invento. El mejor invento. La cápsula. La cápsula. Cápsule Corp. Cápsule Corp. Es que ella es la mujer más inteligente del planeta. Sí, exacto. Literal. Se casó con el príncipe. ¿Qué te demuestra eso? La mujer más inteligente necesita alguien que la proteja. Pero el más inteligente no era el papá de Bulma. No, Bulma lo superó al viejo. Bulma lo superó. Porque el radar que hace Bulma, el radar chiquito, lo hace Bulma y la patrulla roja tenía un radar Tomotrenco que cogían piel de lucha. Por cierto, la patrulla roja que era la banda colorada de Dragon Ball. ¿Tú te acuerdas que en la patrulla roja había el general Blue que era pájaro? Sí, sí, sí. Que no le daban a que se le pegaran las mujeres. El asistente de... No, Blue era un rubio. El coronel Blue. Sí, sí, un alto. Un rubio grande que estaba roca y hipnotizaba el poder del que hipnotizaba. Y Bulma se le pega y él perdió el control de la vaina. ¡Ay, no te me peguen! Y yo, bárbaro. Ahí yo entendí por qué que la gente blanca. A mí no me gustaba de Goku en particular porque los demás a veces se echaban los pleitos como por... Como que... Ah, esto es lo que toca. Pero a Goku le gustaba. Era diversión. No, Goku era... No, lo de Goku era... Lo de Goku era sádico porque cuando Goku estaba en una batalla que ya tú ves que él tiene al contrincante que está cansado, derrotado, dice... ¡Uy! Una semilla de citaño, por favor. Se recupere. Dame una semilla, por favor. Que esto no sale. Ven, que le di muy duro. Él nada más hizo eso con... Y le daba una semilla de citaño. Con Freezer también. No, a Freezer. A Freezer, sí. Él tiene la posibilidad de matarlo. Él lo deja ahí. Por eso que Freezer vuelve después. No, pero de la semilla de la ermitaña nada más fue a hacer. Fue a hacer solamente, pero... Pero le perdona la vida a otro. Pero él siempre a Majin Buu también lo dejó que se transformara. Cuando él llegó a Saiyan 3 que le entró a Majin Buu que lo tenía como un resorte que era... Es una hija de que dale, vamos a hablar. Porque Goku tenía dos cualidades. Uno, le gustaba el pleito. Y mientras más difícil el pleito, más lo disfrutaba. Mejor, mejor. Porque era eso. Eso se llama Sadomas. No, porque el poder de los Saiyajines es llegar al límite. Y después de ahí... Desbaratarse y ahí hay que mejorar. O sea, mientras más difícil el pleito, más ellos tenían la oportunidad de mejorar. Y aunque él no tenía eso como registrado como culturalmente porque tenía amnesia, él sí tenía eso como... En el gen. En su gen. Es una enseñanza tremenda. Entiendes. Él echaba ese pleito hasta el límite y a veces salía desbaratado y cuando volvía volvía mucho más fuerte porque ese era literalmente... Era en la genética de la Saiyajin esa recuperación. Era ese. Era el llegar hasta el límite no dar la talla ahí y volver desbaratado y haber mejorado. Sí, pero había un error que él cometía que todos sabemos que era un error que él cometía porque Goku era un loco. Si tú estás peleando con alguien que está amenazando toda la existencia, loco, no le dé chance. Desbarata. Pero es que Goku tenía una vaina. Que él sabía que le iba a ganar. No, no era eso. No era confianza en que le iba a ganar porque a veces le entraba en los pleitos y dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, porque él murió a par de veces. Pero con Goku lo que pasaba era que él genuinamente creía que todo el mundo tenía el chance de mejorar como persona. Bueno, Freezer lo hizo. Freezer lo hizo en la pelea con Jiren. Son Goku y Freezer que se fajan con él. Es verdad. Goku y que son los últimos dos que quedan. Recuerda que Goku tiene que armar un equipo. Sí. Él tiene que armar un crew de gente. Y por ejemplo con Majin Buu. O sea, la razón por la que Majin Buu mejora eventualmente. Majin Buu no mejora. Majin Buu se divide. No, él mejora. Él mejora porque acuérdate que Majin Buu el ser... Tabu y Majin Buu. No, oye, lo que pasa es que el ser Majin Buu, el espectro Majin Buu, el demonio Majin Buu tenía dentro de sí bondad y maldad porque con equilibrio se divide. Entonces lo que hace es que la bondad no aguanta la maldad y cuando ve dice, coño, esta maldad me está afectando. Él expulsa la maldad y ahí sale Majin Buu y sale Buu el Kid Buu el flaquito que es la maldad y esa maldad va a evolucionar porque acuérdate cuando sale esa maldad sale flaco, prieto parece un keniano. ¿Por qué la maldad es representada con esas caras? Yo no entiendo. Uh, el que morenito No, cuando Majin Buu el gordo saca la maldad sale un flaco prieto que es como un Buu un demonio la maldad la maldad y casualmente negra pero Kid Buu Toriyama, tu madre Kid Buu es igualito rosado No, lo que pasa es que ese Majin Buu negro, malo va evolucionando a medida que va absorbiendo porque él absorbe a Piccolo absorbe a Gohan absorbe a Goten y a Tron y después entonces él vuelve cuando le van sacando todo eso queda un Buu grande y rosado y después se evoluciona que es como la tercera transformación a Kid Buu que es la maldad pura y ese Majin Buu de Miley al final dice otra degustadita la mejor transformación Bellita Bellito Bellito con los alzitos la mejor transformación es Bellito para mí sí pues sí porque fue una vaina loco espectacular muy poderoso demasiado incluso tan poderoso que no puede estar junto porque hay dos está Bellito que con lo arete Bellito y la fusión es Gogeta porque acuérdate que la fusión de Gogeta parece una paleta de los dos miles una Gogeta la fusión de Gogeta es por tiempo limitado ellos tienen como algunos 30 40 minutos fusionados ese Bellito ese no cuando es con los dedos que esa esa técnica Goku la aprendió igual con los arcillos igual con los dedos hay tiempo no con los arcillos hay un tiempo porque si tú no te quitas los arcillos te queda para siempre pero Goten y Tron se fusionaban pero con los dedos sin tiempo no había un tiempo yo quiero ahora que hablemos de los trucos y las trampas que usaban en Dragon Ball la mejor evolución era el Goten gordo el Goten gordo el de los dedos chispeados el de los dedos gordo con el meñique pimp gordo imagínate que se hubiesen como hundido y uno ponga pero va a parar la tijera una mujer nunca pasó eso Doteta se llamaría para mí la trampa más grande de Dragon Ball fue la cámara del tiempo yo voy a mencionar eso mismo la cámara del tiempo era un plot eso era la trampa tú ves que Goku llegaba y decía que de repente el enemigo es más fuerte y Goku le decía vengo dame conmigo dame un día dame un día dame un día dame un día y el tipo y el tipo en su mente dice que no porque imposible que es un día con barba y Goku volvía con barba no Goku era un tigre Goku se afeitaba Goku se afeitaba ahora voy a tener seis años seis años y la ventaja del Saiyajin era un año una vez se metieron cuando estaban Goten y Tron entrenando y comían y tenían cama y todo la piscina la cámara del tiempo era un risol que tenía Kaiosama oculto que no pasaba el tiempo una trampa más de Dragon Ball y lo bueno de la cámara del tiempo era que para los Saiyajines que a ellos no avejentas porque el Saiyajin Goku fácilmente te llegaba Goku llegó a ochenta y pico de años y se veía igualito entonces al no avejentas un año pasaba como que no era nada esa era la ventaja de la cámara del tiempo Goku tenía genes los Saiyajines todos los avejentas bueno cuando en la GT que no canon esa pero fue muy buena que a Goku Pila lo vuelve un niño porque Pila está buscándole esfera para por fin poder dominar el mundo el general Pila que es otro tipo de arroz exactamente arroz Pila y Pila ya cuando tiene la esfera que va a meter mano Goku aparece y dice oh pues yo te conozco a ti oh tú eres Pila y Pila ya sale Cherlón y Pila que ya dice concha ahí vienes tú a dañarme la vaina tú tienes treinta años dañándome los planes solamente si tú fueras un niño como antes para ayudarte tu piña y Cherlón le cumple el deseo deseo cumplido y vuelve a Goku un niño cuando mil mil lo ve mil se rajó a llorar bárbaro tú sabiendo que los ajinos se ponen viejos ahora te vuelve un niño eso es para que yo me muera tú sabes una doña y ahora tú te vas con una jovencita y no va a tirar el pasado y él le digo no fue sin querer ven y ahí Goku vuelve de nuevo pequeño en lo que es la GT y nada más se vuelve grande en Saiyan 4 que eso fue lo que le hizo si tú quieres ver un hombre grande mi amor y creció todo todo ustedes van tú vas a decir algo Ustedes se acuerdan como que por ejemplo cuando estaba la GT que estaba comentó el debate de que canon que no canon que los tipos de Saiyan en internet el internet siempre ha sido un sitio mágico ahora vemos el internet una mierda pero el internet antes era bacano el internet antes era bacano el internet porque el internet tenía mucha vaina que tú veías y la gente fundiendo y tú buscabas de que Saiyan es más adelante Saiyan 5 6, 7 mira Saiyan 10 y tú veías que era un Saiyan 3 que agarraron los cabellos y se lo pusieron como en todos lados parece que la transformación es un racimo de plátano parece que mientras más cabello más Saiyan fueron ellos que era más cerca de mono más cerca más mono que Saiyan 4 lo que parece es que ellos tienen un tichel de pelo y unas malditas tetas como hasta aquí ellos le daban a pecho todo lo día pero mira la inteligencia artificial es así mimito como que todo más exagerado todo más voluptuoso pero era era más interesante verlo de la mente de alguien era un tigre que lo dibujaba era un tigre que lo dibujaba porque lo que te da un Che GPT es de que mira esto es lo que dice el internet que están haciendo plátano más plátano sobre la pregunta que tú haces de la trampa más grande ¿sabes cuál fue? ¿cuál fue la trampa más grande? cuando desaparece Shailon que tú dices ok se acabó el problema ya no hay forma de reunir esfera ya se jodió todo y que tú sabes que vamos para otro planeta en Namekusein en otro planeta también hay un Che GPT y hay pila de esfera hay como 4 o 5 Che GPT y en Namekusein dan 5 deseos 3 3 3 3 una vaina así oye como la inflación en Namekusein no queda 5 deseos en Namekusein la vaina está carísima pero tiene como otra limitación no me acuerdo cuáles eran y está fuertísimo está fuertísimo el Che GPT está rojo no es flaco el Che GPT el Che GPT de Namekusein se puya y además tu primer deseo fue ese tú sabes que fue lo que pasó con ese Che Lone que un tipo se lo topó junto a la esfera eso fue algo que yo sí lo vi y el tipo cuando junta a la esfera sale Che Lone el de Namekusein y le dice dime que tú quieres de deseo y él le dijo sí porque Che Lone perdón 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 porque perdón Che Lone parece que viene de una jornada de 8 a 5 exactamente Che Lone parece que atiende un call center Che Lone siempre está desánimo loco siempre está de qué dime loco aburrido loco por irse de que ya terminaste ok toma tu deseo me voy imagínate que alguien te despierte únicamente para pedir esta vaina Benjamín que tú quieres el tipo le dice que es tu que eres y él le dijo yo quiero una sombrilla y póntela por ahí atrás y dijo y que más si no me da todo deseo que te pida la voy a abrir el diablo y ahí comenzó a dar todos los deseos digo que tú quieres muchachos tres ah pues está bien era así eran dos hay muchos Che Lone hay uno que es dorado que fue el último que vimos el de la super el de qué hay unos rojos hay unos rojos sí hay varios van ampliando el universo que ustedes opinan de la supuesta digamos que teoría de que Goku es un mal padre Goku fue un mal papá pero el peor Goku representaba a los padres de esa época por ejemplo por ejemplo Goku agarraba y decía mira yo no te puedo criar pero te voy a dejar con un tipo que yo peleé hace un tiempo que me dejó por muerto él era enemigo mío era enemigo mío para que te críes pero él me cae bien pero tú vas a tener una figura paterna siempre en tu vida y él se iba como a ser los padres normalmente se iba había un malo muy fuerte y Goku decía yo puedo con él él puede criar a mi hijo pero yo le voy a echar mi hijo adelante yo puedo con el malo pero yo quiero que seas tú para que tú te hagas hombre y Goku lo ponía a pelear porque sí es que Goku sabía primero Goku sabía exactamente como ellos crecen si Gohan no hacía eso Gohan se hubiera quedado un palomito Gohan era mitad humano Gohan es un mamita como quiera Gohan es palomísimo Gohan es un mamita como quiera Gohan es de los más fuertes pero de los más mamita de los más fuertes Gohan porque en la super Gohan no hizo nada Gohan lo que fue a coger Rochi quedó más bacano que Gohan en la super el maestro de Rochi ya lo hice y se puso duro es que ahí lo acotaban fue pero Gohan en la Z era el tigre era cualquier pleito que tú querías resolver quién era que lo resolvía Gohan sí pero que Gohan también era muy muy canalla y cuando se vio con poder cometió el error que comete Topariguayo ah no a lo que tú quieras te enamoró no a lo que tú quieras cuando él está peleando con Cell Cell mata a Goku o Goku se sacrifica por ello por un error de Gohan entonces Gohan no tenía en su mente la pelea como los ajines la tienen y referente a que Goku sea un mal padre yo digo que sí porque él sabía que el verdadero buen padre era Picoro porque Picoro ponía huevos y los hijos de Picoro salían duros entonces él dijo bueno como usted sabe ya tener hijos mismo críame ese y el hecho de que Goku llegaba pintaba un muchacho y se moría casualmente o sea era como de coincidencia oye Mil 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 están en la saga de Cell y están peleando en medio del pleito Mil lo llama dime Mil estoy peleando aquí con Cell y los muchachos aquí están dando trompadeaduros estoy muy orgulloso estoy orgulloso de nuestro hijo ay que bueno porque yo voy a tener otro que él dijo que que voy a tener otro digo ah está bien déjame sacrificarme déjame sacrificarme Mil críalo tú mi boom el típico padre latinoamericano críalo tú él decía Goku Goku el diablo a caballo suerte que no aprendí eso yo de Goku ay Dios mío el villano el villano de Goku más digamos porque Goku eso es heavy odia odia más Goku tiene algo que Goku lo villano lo ha podido transformar en aliados con pícoro con Freezer pasó con Tenchin Han con Tenchin Han Tenchin Han fue el primero a Yancha Tenchin Han era un villano y ahora administra una empresa de comunicación un edificio rojo Tenchin Han ha progresado miren lo que ha hecho Goku en este mundo que Tenchin Han tiene un edificio rojo Goku era pero imagina entonces transformó más villano en gente buena si mucho acuérdate mira de la patrulla roja Vegeta Vegeta era mala comenzando por Vegeta nunca fue malo que Vegeta nunca fue malo Vegeta era malísimo Vegeta era perdón Vegeta no estamos diciendo él era de la casta por eso él tenía un cosa se suponía que tenía una misión también como Goku era el príncipe no con Vegeta era distinto porque Vegeta tenía el odio a Freezer Vegeta odiaba a Freezer de verdad porque Freezer le humillaba al papá pero él odiaba a Freezer Freezer le decía a Roger y dice va de ahí y lo vivían y lo vivían aqueroseando a los Saiyajinos pero no porque no porque Vegeta era bueno él odiaba a Freezer no porque Vegeta era malísimo porque era más malo que ellos bueno o sea era un tema de el odio a Freezer era un tema puro de poder sí pero Vegeta no era malo ¿cómo que no era malo? Vegeta era orgulloso Vegeta llegaba a un planeta Vegeta llegaba a un planeta mataba a todo el mundo mataba a todo el mundo esclavizaba el planeta y lo vendía y lo vendía pero se enamoró de Bulma después ah entonces porque se enamoró de Bulma claro él tuvo un arco bueno de su Bulma él tuvo un arco de redención sí eso fue él tiene dos arcos aquí de redención dos ahí bien grandes no no lo que pasa es Bulma a pesar de ese tan inteligente no ha podido reparar la calvicie de Vegeta no es que él es orgulloso él no se deja él es orgulloso porque la frente de Vegeta llega de aquí a Namakusei o sea tú sabes cuál fue el villano que yo más odié ¿quién? no me acuerdo su nombre pero él el pana tenía un poder el poder de que él la agarraba se dañaba su cuerpo y después Ginyu Ginyu era un mamá el capitán Ginyu loco yo odié a Ginyu que se salía de él y se metía en el cuerpo es que Ginyu era quillante diablo Ginyu no era el mejor villano pero Ginyu era quillante él irritaba él irritaba la vaina está ahí un gollo y después Goku le dijo loco pero no te de que vamos a pelear eso lo voy a hacer yo eso te lo voy a hacer yo no te lo hagas chequea cambio y los Power Rangers que eran del equipo de Ginyu la fuerza especial de Ginyu ahí estaba Rikun estaba el que tenía dos huevos Dodoria no era no Dodoria era de la guardia personal de Freezer estaba la guardia personal de Freezer eran Dodoria y Sabón Sabón que era lindo sí hasta que se quillaba sí parecía un maldito maco aquí voy con una buena qué apodos aparte de Babidi dejó Goku instalado en la cultura Majin Bu a todos los gordos todos los gordos son Majin Bu Babidi Mr. Popo si eres muy prieto Mr. Popo Diablo Babidi se perciaba a la guerra diablo uranaybaba uranaybaba loco si te ven en la calle tú eres ese personaje de Goku así mismo había uno que era de la Dragon Ball el mismo maestro Rochi hay viejitos los viejitos maniáticos todos los viejitos maniáticos son maestro Rochi todos los viejitos perversos ahora hablando de perversión todos lo hicimos todos buscamos a Goku yo sabía que te iba a llegar Goku triple Goku en cuero todos buscamos a Goku transformado transformado de verdad dándole en Saiyajin 4 dándole Saiyajin en 4 Saiyajin y 4 Saiyajin en 4 yo tuve problemas con esa vaina yo tuve problemas a mi me votaron de la escuela porque yo hice comercio contra Goku explica eso loco tú también explica eso pero lo hablamos eso tú y yo explícalo una de las cosas de la tanta cosa que Elie y yo tenemos en común aparte de nuestra riqueza económica es el emprendimiento es que Elie a mi nos agarró una etapa donde dibujamos o vendíamos comercializábamos pirateábamos ejemplares de Goku desnudo porque eso era ojo soy una gay pero te explica eso porque soy una gay una de las bondades de tener acceso a un impresor a color antes yo recuerdo que en internet estaba el hentai el hentai empezó como a florecer la blue girl que tú bajabas tú bajabas mira esas fotos que hay que genocidio yo hice con la blue girl y yo agarré y yo casualmente teníamos unos impresos de Videl en el torneo que ahí fue no Videl estaba buena en el torneo Videl Videl estaba carajita todavía ahí todavía había esta carajita no ya estaba buena en el torneo la nashla de Dragon Ball era Videl era Videl llega Videl Popovic le dio la salsa ay que con Popovic la vaina él dándole yo dije clávaselo oye tú ha visto el calvo Popovic un malo que se volvió hay un calvo en porno que está súper pegado el mismo calvo de Brazel Johnny Sin ese mismo el calvo de Brazel loco ese era Popovic Popovic y Videl Brazel Brazel hermanito Brazel y tengo ese imagen y los tigres se me empiezan a acercar miren la que es eso miren la que es eso yo no lo podía sacar copia porque sacarle copia ¿dónde le voy a sacar copia? no 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 te dejaban porque antes los negocios eran serios eran serios tú no podías ir con una fotógrafa que imprimen eso ahí ahora tú vas a la UAS y tú vas a llevar así a pesos te le canean a pesos te le canean en la UAS calqueo empezamos acá yo hice más de 20 ejemplares de diferentes versiones de Goku en diferentes algo de la cual no estoy muy orgulloso con aceite la pagaban a 5 pesos a 5 pesos tú estabas viviendo de tu muñeca como la muñeca Barbie ellos iban a usar su muñeca después porque para eso era es que en verdad el material bélico se regó en el colegio que yo tenía un cuaderno lleno de esa vaina yo lo tiré por un monte que estaba atrás de mi colegio que cobarde tú y ese cuaderno fue por como durante dos días estaban buscando como se perdió una niña se perdió un tesoro todo el mundo todo el mundo el cuaderno amarillo buscando el cuaderno amarillo que estaba en el mundo lo encontraron y no me expulsaron pero tuve que limpiar el patio y casualmente en la primera hoja decía esto pertenece a tal mi nombre porque era mi cuaderno como tú lo niegas yo empecé dibujando yo empecé dibujando vaina de la escuela y de repente goco en cuero y que me incriminaron ellos dique no me incriminaron dique Marino te puede pasar por aquí te cuelgo a comentarle y Marino llega y dique como es por ey pues está duro ese dibujo está duro él debió llevar esta bellazarte de ahí él debió llevar esta bellazarte tú le has sido el próximo Goya es lo que te digo también llevo mucha gente a la perversidad o sea como que cuando tú podías encontrar estas imágenes de internet también ellos abusaban lo que sí era como que ya de por sí las proporciones de tu muñequito ya eran un poco forzadas pero entonces a la mujer le hacían unos culos y unas tetas gigantes o sea tú veías muchas mujeres con más tetas que cabezas era el monte Fuji la mujer no mira en verdad el anime y a Goku le hacían una vaina no pero bueno pero es que si él sale para eso el rabo lo pusieron un tallo él pierde un pleito porque la sangre que él necesita para eso tiene que salir de nuevo un sacasangre no le cortó el rabo y a Jiro porque mira es que le crecía de nuevo claro si lo agarras en ese momento se confunde también Piccolo tenía uno de los robos de Piccolo era Regenerace y él sacaba lo cortaba un brazo y él de nuevo lo sacaba es que Piccolo es anfibio y no solamente Regenerace Piccolo lo vendía por libras no solamente Regenerace él lo podía alargar también pasó una vez que Piccolo sacrificó sus brazos él lo alargaba y decía ¿cuántas libras tú vienes? que ojo eso crece de nuevo Piccolo Piccolo ponía huevos sí él ponía huevos era sin el parilla sin el parilla por la boca por la boca piccolo era Yoshi no porque Yoshi lo tiraba por atrás Piccolo lo tiraba por la boca porque Piccolo no era pájaro Piccolo decía este huevazo a mí te lo ponía por la boca no el papá de Piccolo que primero se lamen sí oye lo que pasa con eso él viene del planeta Namekusein la entidad Piccolo Daimaku pero viene igual que Majin Bu con maldad y con bondad la bondad que es más casi siempre la bondad es más dice no puedo seguir en esto y hace un ritual de sacarse la maldad la maldad que se saca Kai Osama es Piccolo Daimaku entonces ese Piccolo Daimaku a él lo ascendió porque él vino a ser ese dios aquí fue porque acuérdate que el país que exportaba a los dioses o que exportaba a los dioses en Namekusein de ahí todos los dioses es que ellos lo mandan para todo el planeta entonces cuando él viene saca la maldad de él para poder ser un dios no podía tener maldad porque el dios no podía tener maldad entonces él saca su maldad sube al cielo con Mitter Popo que es el que entrena a los dioses porque Mitter Popo es durísimo Mitter Popo es el verdadero negro entonces la maldad se queda causando el trago en la tierra y Piccolo le enseña al maestro Mutaito que es el maestro de Rochi la técnica del Mafubá para contener la maldad porque si Mutaito mataba a Piccolo se moría a Camisama sí, claro porque son los mismos entonces en una lo cuidaban a Piccolo para no morir a Camisama Mutaito se desaparece y le enseñan una técnica porque le enseña la técnica el mismo Cayo Sama entonces ahí él le hace el Mafubá mete a Piccolo en la urna y se muere Mutaito y se muere Mutaito porque la técnica te contaba la vida diablo era un desgraciado después ah mira tesis se me olvidó decirte se me olvidó decirte algo la técnica te va a matar y tú por aquí en el frasco en el frasco a Piccolo ya cuando Piccolo vuelve al tiempo y por eso es que Piccolo no puede morir porque si muere Piccolo muere Camisama lo lindo es que Piccolo también o sea como que Piccolo era maldad pero se vuelve bueno porque sí había bondad había bondad porque acuérdate que él se fusiona después que Goku mata al primer Piccolo con el puño que la mejor escena es esa Goku tira un Kamehame con una mano es un fatality tira un Kamehame con una mano para coger impulso y con el puño le mete el puño del mono y atraviesa Piccolo yo me atrevería a decir que es una de las mejores escenas de la serie para mí es la mejor hay incluso un vaina en internet de un muñeco que lo hicieron yo lo vi yo lo vi está duro está duro es que cuando eso nosotros no lo imaginamos porque ok Saiyajin fue el final pero cuando esta escena la vimos que fue el primero limitado loco atravesó a Piccolo por el medio como que fue el túnel de la 27 permiso voy por ahí mi papá y yo nos pusimos la grito porque vengaron a Krillin hay una donde Gohan atraviesa a un malo chiquito Gohan está niño si si hay en una pero en Namekusein no me acuerdo pero yo recuerdo que hay una escena donde Gohan es un niño y él atraviesa a un malo si se pasa que Akira reciclaba la animación Gohan tenía el gorrito cuando Gohan tenía el gorrito exactamente fue antes de la saga de Freezer reciclaba la animación entonces para que sepan ya al final Goku atraviesa a Piccolo y Piccolo saca un huevo y tira el huevo y por eso Camisama no se muere porque todavía había un Piccolo en la tierra y esa maldad que él tiró en el huevo es el otro Piccolo que le pusieron Mayumia Mayumia ustedes están confundidos ese es el que está diciendo es de Gohan no bárbaro ese Goku ese Goku ese Goku ese Goku es de Gohan ese Goku es de Gohan se lo hace a un dinosaurio y se lo come después Gohan mata a un dinosaurio porque Gohan y se lo come porque tenía hambre Gohan se volvió en el entrenamiento con Piccolo porque Gohan tenía problemas de que saca el Gran Siaman no no mira es Gran Siaman tú sabes que Piccolo vio en Gohan viste de chiquito eso que dice Piccolo vio en Gohan peligro claro porque potencial porque Goku hay que tenerlo agarrado Goku fue su papá pero Piccolo fue su psicólogo exactamente ese niño lo vi en chiquito mató un dinosaurio se lo comió no tiene papá desde que tú matas a una gente y te la comes hay problemas porque si tú le dices ay me lo lambí está bien pero también revisa por favor y a terapia pero miren los trasfondos de Goku son muy duros porque tú te encuentras un dinosaurio una especie que debe yo te extinto y él le dice tengo hambre bárbaro cuando tú analizas a Goku cuando tú te sientes analizar lo que es Goku Dragon Ball loco yo lo digo para mí la mejor Dragon Ball fue la de Goku chiquito Dragon Ball Z fue muy buena tuvo un los playtos más bacanos de la Z los playtos de Goku chiquito eran buenos te digo porque por las limitaciones loco los playtos más bacanos tienen la Z Goku chiquito yo creo que en historia la historia la historia es muy buena porque para Z ya cambia cambia mucho como todo porque Goku es chiquito sigue siendo como una figura medio extraña mística que nota la explicación todavía de que ay son aliens eso llega para Z la primera es como que este chamaquito que por alguna razón es de esta forma tiene una cola de mono llegó en una en una esfera ajá porque es muy basado en la mitología del rey mono pero si ustedes fijen algo que en la tierra los seres humanos son rarísimos o sea Ulon que es lo que Ulon un puerco que se transforma loco Ulon es un puerco un puerco que se transforma el de Tenchijan que vuela no el de Tenchijan no el de Yancha el de Yancha el de Yancha es Púbal que es como un zorrito como un perrito un gatito una vaina rara que vuela y se transforma también esos son de que los humanos entonces está el Chao que es una vaina rarísima Chao que parece como un mimo un mimo chico claro que es humano Chao es humano Tenchijan Chao es el que más alguien parece exactamente es verdad el Chao es una entidad rara y los alienígenas son los Saiyajin que parecen más gente que la gente si que maldita vaina porque Albino es el muchacho lo cual demuestra que Dragon Ball son gente del sur todos todos son surreños todo el mundo es Dragon Ball es surreño todo el mundo ahí vive de Bani para allá esto fue un chiste a la vez dejen sus comentarios gracias a los Patreones por suscribirse conclusiones finales de Dragon Ball a mi me enseñó Dragon Ball no lo dije Dragon Ball me enseñó a comer fuera de coro a comer fuera de coro cuando nosotros hacíamos como a mi a veces no me gustaba comer y mi papá me decía no porque tu no comes y mira Goku que Goku vive comiendo y cada vez que come se pone más fuerte de ahí para adelante loco yo me comía hasta la remolacha o sea que a mi Dragon Ball literalmente me daba apetito gracias a Goku que era mi pedialismo yo creo que Dragon Ball enseñó como que a respetar horarios o sea de la 4 porque yo no creo que el dominicano respeta un horario no es que la impuntualidad del dominicano es porque no es a ver a Goku que va o sea porque a las 5 todo el mundo estaba donde tenía que estar y yo se paraba en un colmado o se paraba en casa de una gente pero a las 5 estaban frente a la televisión inclusive yo me acuerdo que en la pandemia yo estaba tuiteando a Tele Sistema de que güey vuelvan a dar Dragon Ball vuelvan a Dragon Ball a las 5 y tu vas a ver que va a estar todo el mundo nadie va a salir yo aprendí que al final del día los spoilers no son malos porque el episodio de Dragon Ball comenzaba hoy Goku mata a Freezer y ya y tu te sentabas a verlo tranquilo tu te sentabas a verlo porque en verdad al final voy a pasar lo que pase Freezer hasta aquí llegate bueno el capítulo se llamaba Freezer hasta aquí llegate hago una corrección porque a eso también me enseñó que la gente miente porque en hoy Goku mata a Freezer primero podía ser un gancho porque era como que el hoy de los muñequitos pero vivía más fuerte era el hoy de los muñequitos ese día el hoy de los muñequitos pero que decía eso o decía esa vaina y yo dije hoy Goku mata a Freezer pero hoy en el anime duraba dos meses un día hoy él muere pero hoy duró siete episodios nosotros teníamos capítulos que duraban 20 minutos 30 minutos que donde Goku nada más se la pasaba haciendo y tú dije y tú dije Goku está preparándose loco 10 minutos y tú ahí y tú tira algo haz algo quillao y tú pero dios mío y los primeros 10 minutos eran repasando lo que se dio en el episodio anterior si no se acuerdan que Goku y di que loco yo sé yo lo vi la semana el martes véanos tus comentarios y yo no aprendí nada de Goku loco tú eres tú hiciste la tesis de este capítulo tú eres duro Goku ya tú no tienes que demostrar nada dale conclusión porque era un chiste que se iba a hacer a la vez yo aprendí de Goku que hay que casarse con la hija de que tiene todos los cuartos con la hija de Mr. Satan de Osa que era rey de una montaña prendí en fuego y con cuartos y se mudó por un monte y se mudó por un monte para que no lo embromen para que no lo embromen que Goku nada más duraba un día en granjero si Goku llegaba siempre había un problema pero yo creo que Goku no entendía toda la película de Goku comienza con Goku aburrido Goku no entendía wow estoy aburrido no pasa nada un malo porque no viene un malo y destruye el mundo no viene un malo claro porque él no se puede desfajar con una zanahoria Goku yo creo que no entendía el concepto del dinero gracias gracias a los patreones gracias a todo el que se suscribe y comenta diariamente los videos que hacemos esto fue un chiste a la vez chao chao jame jame ja tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón tiene encantado